saludos 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 estoy en el perfil de vinnie wolf miren voy a hacer como les dije colaboración con todos los que me pidan todos todos los que me pidan colaboración requisitos mínimos para que se lo sepan de una vez porque vinnie wolf tiene pocos seguidores requisitos mínimos son mil seguidores y como mínimo unos diez videitos en tu perfil mínimo porque mil seguidores como mínimo porque después de mil seguidores ya puedes hacer directos y es como mínimo no es que yo esté me ponga muy muy estricto porque yo también tengo pocos seguidores para mi alcance yo siento que tengo muy pocos y muchos que están valorando todo eso bueno para no hacer la larga vamos a prepararnos de una vez con nuestro mazo como le dije a vinnie wolf tres partidas dos contra dos uno contra uno y también otro uno contra uno el ya me está esperando y le vamos a dar yo le voy a mandar en esta ocasión las partidas en esta ocasión yo le voy a mandar las partidas dos contra dos con amigos aquí está de una vez vamos a ver cómo nos va este como yo estoy mandando las partidas voy a jugar con vinnie wolf dos contra dos hasta que ganemos vamos a ver cómo nos va a otra cosa vinnie wolf él es de colombia aquí en su perfil él se llama se puso triana entonces este vamos a echarle todos los para que esto sea épico y también muchas gracias a vinnie wolf por querer hacer colaboración conmigo la verdad es que yo estoy recibiendo muchísima respuesta positiva en cuanto a varios jugadores él tengo una lista muy larga muy extensa que le digo ya tengo como 10 15 20 listas no 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 está tan larga la lista pero sí ya varios este sí están queriendo hacer esa colaboración conmigo y como les estaba diciendo muchas gracias a todo eso créanme que sí ya tengo una lista una lista extensa una lista extensa como me voy a hacer varias colaboraciones al día pero no se puede yo creo que fue un máximo que voy a poder hacer dos o tal vez tres por qué por las ediciones de video por darle sus espacios y todo eso no necesito no quiero apresurarme tal vez haciendo ejemplos de cuatro o cinco o hasta seis colaboraciones en un día porque no me va a dar bien como la edición de los videos y darle sus espacios y su tiempo uy ese tronco se llevó todo todo todos los duendes perdón 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 ando un poquito ronco esas flechas F con esas flechas eh esas flechas si estuvieron épicas a ver vamos a reír con esas flechas por esas flechas esos bichitos si estuvieron épicas esperemos que el barril de esqueletos no se desvíe esperemos que no se desvíe esperamos que no se desvíe que no se desvíe A ver cómo está el sonido El sonido está bien El sonido está perfecto Me deja desde atrás Uy, no sé qué le habrá pasado a los jugadores Yo creo que uno de los jugadores o se enojó O simplemente Ya dejaron de jugar o se desconectó O algo le pasó, pero ya dejaron de jugar Vámonos con todo Uy, es fácil, fácil, se les hizo facilísima No, no sé No sé Simplemente comete el unido Tuvimos una sinergia épica O se les fue el internet No sé qué pasó Pero estuvo Papita, esta partida estuvo papita Chanchito, chanchito, eso Ahora le voy a mandar uno Uno contra uno de una vez Ya vi cuál es su mazo, él también ya sabe cuál es mi mazo Como yo le dije, voy a ir con un mega caballero De una vez con un mega caballero Y él trae un mazo de Él trae un mazo de este Tipo Lockbait Entonces la voy a tener complicada A ver qué partida me está mandando Si es la de uno contra uno Vámonos de una vez Ya vi que trae una insignia Ahí está su insignia De este Desafío clásico O sea que es bueno Es bueno A ver, vámonos por acá Ok, viene con príncipe oscuro Voy a bajar un mega caballero Ajá Se cambió el mazo Se cambió el mazo Creo que se puso Pecariete Si se puso Pecariete Y no lo sabe jugar No lo sé Es un decir Tengo posibilidades Ojo Ese arquero mágico No lo voy a defender A menos que meta otra carta No lo voy a defender No lo voy a defender Muy bien Me fui de este mismo lado Porque llevo más daño Llevo más daño Entonces Vámonos Con calma Vampiritos Por el elixir Y otra vez Rápido, rápido, rápido Que muera nada más Uno Eso Ojo Tiro este Tiro veneno Y defendió con muchísimo Yo siento Que defendió con muchísimo Y eso también Me da un poco de miedo Voy nuevamente Con la pandilla No debería ir con la pandilla Si voy con la pandilla Excelente Excelente Y de ahí me voy Nuevamente Con Barril de esqueleto Voy a bajar otra vez Soltero Y en esta ocasión Sube a tener que bajar Al mega caballero El problema es que No me voy a aventar ariete Puede bajar a la P.E.K.K.A. También Que tiene mago eléctrico Si, o sea Que me busco Counter Eso lo sabemos Todos Ahí está Como les dije Counter Dale ¿Será que le falta Elixir? Puede ser Puede ser Que esté faltado Elixir Por eso Le estoy pasando Todo esto Y voy con el Elixir Uy Uy Problemas Problemas No Tengo mega caballero Nuevamente Me voy con Un barril de esqueletos Ah Tiene un príncipe Ahí Ojo Ojo Plancha El mega caballero Tengo que ayudar Le tengo que ayudar Creo que no lo voy a tirar Uy La regué La regué con ese Zappy Yo sé que la regué Yo sé que la regué Porque sé por un momento Que le iba a tirar Este No 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 Sé que le iba a tirar Acá Acá Rápido Rápido No 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 Me digas Eh Voy a perder No 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 Es Y Si Casi Pierdo Eh Lo que es bueno Y Es bueno Eh Ya No Vamos No está tan perdida La cosa Muy Muy buena Por mi Tengo El caballero Eh Vamos a empate En cuanto a daño Vamos a este En un daño Se llega A la suerte O sea Vine con 8 décadas De atrás Voy contra Un enfermo Desde atrás Eso Me gustó Y allá Recibió Ese golpe Ojo Tengo problemas Con Que Ojo Tengo problemas Con Ojo Tengo problemas 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 Pues prácticamente Sabemos que Si había Un mazo Me busco Un counter Y no pasa nada Aquí lo importante Divertimos Porque su mazo de él era este tipo lockbait ahora vámonos con triple elección vámonos le voy a mandar batallita con triple elección batalla amistosa batalla triple elixir allá lo encontró él muy bien vámonos simple elección aquí ya depende del paso que tú elijas miren ejemplo aquí como si a él agarra verdugo no me conviene ni la horda ni la bruja así que vamos con mosquetera aquí bola de fuego tortadito me gusta el tornado bola de juego con tornado también fénix aquí el fénix va a estar épico el fénix este no está tan roto pero aún así es muy bueno todavía este la chocita de duende es excelente aquí voy a defender muy bien con pillos fantasma también me podría convenir pero no pillos con barril o con excavadora o con gigante yo creo que me voy con gigante voy a lo grande voy con gigante gigante y cañón me va a ir perfecto porque también se agarra chispitas se agarra chispitas y tengo cañón ok vamos a ver cómo nos va tengo un mazo pesado entonces voy a ir con calma a ver aquí voy con cañón vamos a dejar vivo a ese arquero mágico un cañón con cañón desde atrás aquí creo que sí le vamos a dar material al arquero mágico vamos a dejar para las arqueritas ojo veneno eh todo con veneno ahora sí como ya tengo muchísimo elixir vamos a ir con gigante también con un tornado muy 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 buena tiene valquiria pero la valquiria es que no no hace tanto daño es por eso que si me convino jalar a ese mini peca yo como les dije en cuanto a oye kurusaki pero si te puso este mazo counter no pasa nada acuérdense que mi intención es uy que bueno que no elegí este barril de duendes eh mi intención es jugar con el mega caballero a capa y espada a defender al mega caballero uy pero como tiene ok me va a venir otra vez con este bien menos sí 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 ya me la suponía no me convino tanto eh si hubiera puesto desde allá ya recibí mucho daño ahí ok hicimos una abuelita de por bien ganada ok ok oye ah todo para atrás que bueno que este que bueno que mi tornado me ayudó eh a ver ahora voy con este esta chocita no la voy a bajar eh Vamos mi Fenix, por un momento pensé que no iba a bajar el Fenix Ahí aunque no le de a la torre no importa, lo importante es que si muera Vamos a empezar a la fuerza porque bajó un doble militante Un doble militante Vamos acá Ahora bajó un poco Ah excelente, ya le está dando el camino 5, 4, 3, 2, 1, tengo hasta 2 y es una edición para una bola de guerra Es correctísimo Estuvo épica estas tres partiditas Estuvo épico Muchas gracias Minigolf por esta oportunidad Y porque les digo yo estoy aceptando la colaboración con todos y no sé si lo dije en el inicio repito de nuevo, Winnie Wolf es de Colombia bueno, espero que te haya gustado dale like si llegaste hasta el final comenta, comparte y también si tienes algún creador de contenido favorito igual etiquétalo en mis videos de TikTok o aquí en YouTube aquí en YouTube no soy tan conocido tengo menos seguidores entonces yo siento que si tú etiquetas algún creador de contenido de YouTube, tal vez me ignore porque aquí no estoy creando esa temática todas las temáticas de colaboraciones las traigo de TikTok y como mis videos son más largos de 15 minutos en adelante pues yo dije, no sabes que entonces van para mi canal así que nos vemos hasta la próxima, muchas gracias